Buenas noches. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez hemos tenido esta intención inacadable, perdurable, inagotable de querer hacer algo? No solo en lo personal, sino también en lo social. Me acercaré a escuchar sus respuestas. Sí, cuando empecé a hacer mi negocio. Perfecto. Al escuchar sus respuestas, podemos entender qué tan importante es esta intención que te impulsa a la mejora continua, al desarrollo, a una convicción imperturbable. Más adelante les contaré una hermosa historia acerca de este valor importantísimo. Para complementar esta idea, quiero transportarlos a un lugar. Pero antes de eso, quiero que se abriguen, quiero que se pongan su saco, que se calienten. Porque tomamos el primer avión y nos vamos a Alaska. En algún rincón de su territorio, en donde la temperatura puede descender hasta los 40 grados bajo cero. Y desde un lugar seguro, podremos visualizar la travesía de una manada. En su formación, nos daríamos cuenta que los primeros lobos serían longevos, ancianos y débiles. Y estos marcarían el paso de la manada. Ya que si estarían al último, tal vez se quedarían en el camino. Ahora, en la parte central estarían los lobos jóvenes, fuertes, vitales. Estos serían las columnas vertebrales de la manada. Pero atrás estaría un lobo, el macho alfa, que prefiere estar atrás para ver la travesía de la manada. Que prefiere estar atrás para tener la certeza que ningún lobo rompa la línea de la trayectoria. Este valor, este sentir, esta intención de guiar, de proteger, de cuidar, es lo que le lleva al macho alfa a ser un verdadero líder. Es la parte fundamental del liderazgo. Más adelante definiremos este valor importantísimo, que debe tener todo líder. Ahora, agarramos nuestras maletas, tomamos el primer avión y regresamos a Perú. En nuestro país, chismes, corrupción, escándalos, vidas privadas, antivalores. Son situaciones que, con el paso del tiempo, las vemos más frecuentes. Más aceptables por esta sociedad, que cada vez más está embarcada hacia la destrucción de su cultura. Hacia un abismo aterrador. Ahora les pregunto, ¿cómo podemos combatir este advenimiento? ¿Este porvenir espantoso y oscuro? ¿Cuáles son las herramientas para salir de este hoyo que no tiene límite de profundidad? Una salida es inculcar los valores y, entre ellas, una de las más importantes y de la cual dábamos pequeñas picas al comienzo de la exposición, el compromiso. El compromiso es el valor que nace de mí, es estar seguro conmigo mismo que lo que voy a hacer es lo que quiero hacer. Y este es el cliente fundamental, ya que de ahí nace la motivación, que es el estado ideal de las personas. Además, no olvidemos que el compromiso es pieza clave del liderazgo y del trabajo de equipo, que a través de los años han tenido mejores resultados. Quiero compartir con ustedes una anécdota. En el 2015, una entrevista me dejó asombrado, anonarado, en el cual dos personas debatían la propagación devastadora a nivel cultural que ha tenido la televisión. En ese momento, no me pude imaginar cómo una persona de estatura media, con postura agregada, no muy joven, podía tener la forma suficiente y el gran compromiso con la sociedad para debatir sobre este mal, sobre la difusión aberrante que ha tenido la televisión. ¿Les familiar este video? A ver, que levante la mano. ¿Quién conoce a este hombre? Perfecto. A ver, que levante la mano. ¿Quién conoce a este hombre? Perfecto. Todo contenido en una misma esencia. Marco Aurelio de Negri. Marco Aurelio nació en 1938. Su padre fue director del Colegio Guadalupe, con el prestigio de aquellos años. Y fue amigo ni nada más ni nada menos que de Jorge Basalle, confirmando el ambiente intelectual que provenía de Marco Aurelio. Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos, pero su saber enciclopédico lo debía al gran compromiso personal autodidacta que tenía. Entre sus obras producidas tenemos lexicografía, en donde recopiló valiosos estudios sobre la lengua castellana. Además, publicó Polimatía, en donde empresa el interés por el dominio de las distintas áreas del conocimiento. Pero la mayor obra de su vida fue el programa La Fusión de la Palabra, por el cual se transmitía contenidos culturales, corrupciones literarias, entrevistas didácticas, pero lo más importante, transmitía con tanto vigor, con tanta fuerza, la importancia de la lectura para un país y la libertad que lo tenía. Marco Aurelio siempre mencionaba a Bradbury con la cita. Y ahora, todas las mañanas, cuando me levanto, piso una mina. Esa mina soy yo. El resto del día me dedico a recoger los pedazos. Esta frase cabe perfectamente en el peruano, que se autodestruye cada vez que consume mensajes brutales que la televisión transmite. De ahí radica su compromiso constante, que a pesar que vivimos en una sociedad culturalmente autodestructiva, y por consiguiente la poca audiencia que tenía su programa, él siguió comprometido en transmitir contenidos culturales, a tal medida que cuando llegó los últimos minutos de su vida, cuando él tan alto tocaba su existencia, y con casi el último aliento, pronunció estas palabras, que lea e investigue la juventud. A ese grado de compromiso llegó. La sociedad nunca comprendió su trabajo, pero el destino, en su sabiduría, comprendió en Marco Aurelio su gran compromiso con el país, y por esto termina su existencia un 27 de julio, en fiestas patrias. Ese fue legado, ese fue legado a su aporte. Quiero que ustedes miran el grado de compromiso, no solo en su familia, sino también en su trabajo y en su profesión. Quiero citar a Juan Pablo II con estas palabras. El compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren malgastar su vida, sino que sean protagonistas de su vida y de la sociedad. Para terminar, quiero que termine con esta frase. El querer no es poder. El querer no es poder. El querer es hacer. El querer es hacer. Muchas gracias.